Gerencia en tu vida productiva, siempre queremos agradecer a todos los amigos que se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram por el crecimiento que continuamente estamos experimentando. También queremos agradecer a las personas que visitan nuestra cuenta en YouTube, ahí está la colección de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Miren, es muy importante cuando nos estamos desarrollando como emprendedores, construyendo nuestras propias máquinas financieras, tener una visión, imaginarnos cuál es la situación ideal, es importante tener, vamos a decirlo así, esa película en la mente. Pero esa visión sin ejecutar es simplemente un sueño que puede convertirse inclusive en una alucinación y en una pesadilla si no ejecutamos, si no accionamos, si no ejecutamos el plan que tenemos. Entonces, cuando tenemos un sueño y no damos los pasos necesarios para cumplirlos, ese sueño se puede convertir en una pesadilla y cada vez verse más lejos y generar frustración. Por eso es muy importante ejecutar y con el tema del dinero, como estamos hablando de la máquina financiera, tenemos que cambiar nuestros pensamientos, eliminar esos pensamientos tóxicos acerca del dinero y pensar diferente. Porque las personas prósperas invierten su dinero y cuando decimos invertir el dinero no quiere decir que vamos a todos a la bolsa de New York, no necesariamente es así. Una persona que está invirtiendo en su educación, por ejemplo, y hace esa inversión de tiempo y dinero, está generando una futura máquina financiera. Esto es herencia para todos. ¿Aplica la gerencia en tu vida productiva? Esto es herencia para todos. Miren, queremos decirles que es muy importante para los emprendedores que ya comenzaron a trabajar su máquina financiera, ya tienen su pequeño emprendimiento. Tomar en cuenta el tema de la satisfacción de los clientes, los clientes que ya tienen, los clientes que están buscando. Y cuando algún cliente, los clientes que ya están contigo, están insatisfechos, son una fuente de aprendizaje. Y es muy importante que gerenciemos a esos clientes adecuadamente. Un cliente que se queja, un cliente que reclama, debe ser tratado adecuadamente porque es muy costoso perder un cliente. Es más costoso ganarlo, es más costoso perderlo. Entonces hay que conservarlo. Y el cliente insatisfecho es una fuente de información. Y esto lo digo porque en el camino del emprendimiento hay muchísimas dificultades y hay muchas piedras en el camino. Y le diré que con esas piedras puedes construir un castillo de emprendimiento. Y una de las dificultades que vas a conseguir es el cliente insatisfecho. Un cliente insatisfecho que inclusive se puede ir y tú puedes recuperar. Y lo he vivido personalmente en los emprendimientos que ejecuto. Y es de una altísima satisfacción cuando un cliente insatisfecho regresa. Regresa, porque a veces se da cuenta que tu empresa, tu emprendimiento en realidad lo trató muy bien. Da la vuelta por el mercado y se da cuenta que tu producto y servicio es superior. Y regresa. O que aún reconociendo la falla que pudiste tener como emprendedor, corriges y logras que ese cliente regrese. Así que siempre promueve con innovación, arriesgándote y mejorando tu emprendimiento. Esto es Gerencia para Todos. Vamos a ver, aquí cayó el teléfono. Profesor. ¿No está acá o no? No, 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 ahorita estamos en una pausa. Vale, necesito...